Los días, los buenos días, el café los hasta luego La soledad de quien compró tabaco y perdió el fuego Las nubes van a martelarte lleno de egos El amor a primera vista suena a chiste entre los ciegos Los juegos de mesa que acaban en la cama El sol insoportable y uno en llamas Las calles que amas y los rostros que jamás vas a olvidar Los amigos que te encuentras por casualidad en el mar Los aún no llego pero caso Ya que hablamos de programas viejos, ¿no? Esto es hora 25, hace más tiempo todavía En realidad fue el primer programa de televisión que yo hice Hicimos un programa, un ciclo que nunca llegó a terminarse en Match Music ¿Te acordás de Match, el canal musical? El programa se llamaba Viaje al fin de la noche Como la novela de Celine Y mirá vos qué delirio porque muchos años antes de los reality shows El programa era la historia de un tipo que le vendía la vida a la televisión Y tenía todo el tiempo a la televisión siguiéndolo Lo hacíamos a la noche, al fin de la noche Sin producción, sabíamos dónde empezábamos Pero nos dejábamos llevar por lo que pasara Y de golpe podíamos, no sé, hicimos un programa en el zoológico a la noche Hicimos otro en el cementerio Bueno, hicimos mucho Un día me senté en San Termo en un umbral Y tenía de cada lado un chorro Y nos pusimos a hablar con los chorros Que no me afanaron ni nada Los tipos bastante educados Viaje al fin de la noche Viaje al fin de la noche un día Nos llevó a la Federación de Box Es público que yo no conozco nada de deportes Que conozco realmente muy poco Pero hay un deporte que me gusta Y que soy capaz de ver entero Y es el boxeo A mí, suele ser raro esto Pero me parece el boxeo el deporte más romántico de todos Porque es donde la desnudez es total O sea, hay uno enfrente de otro Y no hay otra historia posible Uno de los dos tiene que ganar Grabando para Viaje al fin de la noche En la Federación de Box Ves cómo las familias llegan Cómo se juntan Vienen de golpe de cualquier lugar del interior Pasan la noche anterior en una pensión Consagraron todo ese mes a ese día A esa noche Y están todos ahí Veinte, treinta personas Nenes, grandes, viejos, medianos Vitoreando al que va a ganar O al que va a perder Es muy emocionante verlo A los dos Al que gana y al que pierde Ahí en el ring de la Federación de Box Leí para ese programa Torito Si no lo leíste te lo recomiendo Torito es la historia de Julio Suárez De Justo Suárez Un boxeador mítico de los años treinta Escrita por Cortázar Y relatado como si él fuera un boxeador Es un gran, gran cuento Pero bueno, me quedó eso en el boxeo Y eso es un poco lo que vas a ver ahora Porque vas a ver a una chica A la cobrita, Andrea Sánchez Que tiene como objetivo en la vida Ser cinturón del mundo Campeona en su categoría Hace un montón de tiempo que pelea Entrena todo el año Y a lo mejor pelea una vez por año O dos Y le prometió a su papá Que también era boxeador Y obrero Que le iba a regalar el cinturón Mirá Banco Macro presenta su programa Para el desarrollo PYME Con alianzas exclusivas en todo el país Te brindamos herramientas Y capacitaciones para tu empresa Porque para ser una PYME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Conoce más en macro.com.ar Macro, cerca siempre ¿Para vos qué es el box? ¿Qué significa el box? Se parece mucho a la vida misma Es una pelea constante Y para lograr un objetivo Siempre tenés que pelear Y gana uno, ¿no? Si bien esto es un deporte Pero lo comparo muchísimo con la vida Tal vez porque en la vida Me tocó mucho pelear ¿Tu viejo era boxeador? Mi padre era boxeador Sí, yo lo heredé de él Y fue boxeador amateur No se pudo hacer profesional Y le hice una promesa Que se lo iba a llevar Al título del mundo Por eso estoy acá ¿El título del mundo En qué categoría querés ganar? Soy campeona actual En categoría mini mosca Y mi peso natural es mínimo 47 kilos Y está unificada esa categoría O sea, hay un suelo campeón del mundo En categoría mini mosca No, hay muchas divisiones Ah, hay muchas divisiones Sí, muchas Todavía estoy rankeada Ubicada a uno En la categoría mini mosca Pero quiero conquistar El título en mi categoría Que es 47 kilos ¿Cuánto fue la última vez que peleaste tú? El 22 de mayo En Villa Ángela Chaco Donde yo nací Ajá Donde, por cierto, perdí El mundial Enfrentando a Guadalupe Bautista de México ¿Te tocó perder el mundial en ese lugar? Ahí en tu casa? Pero bueno, a veces No, no sé No voy a decir que me jugaron las emociones Ni nada Porque uno se prepara para eso ¿Cuánto tiempo entrenaste, por ejemplo Antes de esa pelea? No, no entrenás para una pelea Entrenás todo el año Ah Yo entreno todo el año ¿Todo el año al mismo ritmo? Sí A veces se sube Si baja la intensidad ¿Hoy entrenaste, por ejemplo? Sí ¿De qué hora a qué hora? El primer turno lo hago a las 7 de la mañana Me levanto a las 6 de la mañana Me pongo a leer un poquito Mientras desayuno Y hago mi primer turno Que no va por horario Sino para cumplir lo que lleva Cumplir la rutina, ¿no? Ajá Segundo turno Después de un buen desayuno Que es el segundo desayuno fuerte Viene el almuerzo La siesta Y se hace el segundo desayuno Después de la siesta O sea que tu laburo hoy es el boxeo, digamos Sí Siempre fue el boxeo ¿Nunca existe otra cosa que no fuera boxear o entrenar? Sí Hago modelaje, publicidad Ahora me estoy desviando un poquito Por falta de apoyo Haciendo Después de que perdí el mundial Todo puso en su lugar Las cosas como ya sabíamos ¿Se te fueron los sponsors? Sí ¿Todos, todos o no? Quedó uno solo ¿Qué hijos de puta? ¿Cuántos sponsors tenían? ¿CMC Pro Boxe? Que es una cadena de gimnasio de los Estados Unidos Que me viste Y que me cubre cierta parte del campamento Ajá La jornada de mi rival Hasta que la tenga ahí arriba Y pero es una locura Claro ¿Por qué? Tenías tanto miedo O estabas tan confiada Es una mezcla de cosas Tal vez jugó mucho la seguridad Que yo tenía en mí mismo Que me jugó en contra Pero sí sabía que Pero con la seguridad no haces nada Porque si vos no sabés Si el tipo es zurdo Y después es derecho Por más seguro que estés Te pegó una tropada Por cierto El invicto lo perdí así Me enteré que era zurda En el segundo round Mirá Y no sabías No, no sabía Ah, sos una inconsciente Total Yo creo que Recién voy Mi combate número 11 Si bien tengo muchos años En boxeo amateur Pero También faltaba acompañamiento En el team Y demás Era como que ¿Y por qué ganaste los 11 que ganaste? ¿En qué pensás que fuiste buena? Porque creo que Tenía Un hambre de victoria Que Que creo no haberlo tenido Cuando peleé al mundial Y lamento decir esto Pero En el mundial estaba desmotivada Me sentía muy sola Más allá que Estén Pero Yo me sentía muy sola Y la parte Emocional Es como que Pasaba por alto Solamente se veía La parte deportiva Claro ¿Y por qué ¿Por qué te pasaba eso? Es muy común Para una Atleta Que enfrenta un deporte Donde Cuando ganás Ganan todo Y cuando perdés Perde uno solo Esto está así en la vida Te digo que no solo No solo en el boxeo Y yo lo aprendí ahora en el mundial Que por cierto Perder para mí No fue un fracaso Sino de mucha experiencia Donde me despertó Mucha hambre de gloria Muchas razones Para seguir peleando Por mi título del mundo Donde me enseñó Que mientras te vaya bien Te van a apoyar todos Y que eso es así Así que Hay que seguir Trabajando para que no vaya bien ¿Cuáles son las primeras imágenes Que tenés de tu viejo peleando? Peleando qué pelea Dónde Cómo fue Son imágenes De muy pequeña La primera imagen Donde Perdió su última pelea Y yo tenía 14 años Me dolió muchísimo Porque yo sabía Que él Había terminado Hacer labrillo Y se fue a Hacer esa pelea ¿Él quiere abrir la construcción? Sí Él es labrillero Y Y verlo ahí Es como que me Sufrí muchas emociones En el cual Dije Voy a ir a pelear Por ese sueño Porque papá Yo no lo puedo Lo vi Solo En ese entonces No tenía el apoyo Que tal vez yo En algún momento Lo tuve Que por cierto Tener apoyo No significa Que vas a ser campeona Tenés que trabajar Para hacerlo No, no, no Te facilitan Algunas cosas ¿Viste que algunas veces Le pegaron demasiado? Sí Al boxeo no se juega Siempre lo digo He visto boxeadores Que acumularon golpes Que bajaron mal Por eso Hay que ser consciente Y hay que entrenar Y tomarlo como Como un profesional Y Justamente A veces me dice ¿Por qué entrenas tanto? Porque no quiero pasar por eso Arriba del ring Todos los deportes Tienen su riesgo Un rugby te lesiona Un fútbol te lesiona Pero estamos hablando Del boxeo Que Conozco muchos accidentes Que terminan Un golpe te cambia Por completo la vida Y para eso hay que entrenarse No significa No significa que No sufra el accidente Pero No hay que provocarlo ¿No? ¿Y cómo es el rincón? ¿Quiénes te hablan alrededor Cuando estás ahí? Podés tener Un equipo Que esté compuesto Por todos los profesionales Que te ayudan A llegar A punto Por así El lenguaje Que hablamos Los boxeadores Pero Escuchamos Una sola voz de mando Que es muy importante Tener una voz De mando Que es tu entrenador Que es el entrenador Después ¿Quién es tu entrenador? No escuchás más nada Hasta el título del mundo Llegué Con Julio García Que es director técnico De la selección argentina De amateur Todavía ¿Y después lo cambiaste? No lo cambié Pero Queda una charla pendiente Que Que este Esta próxima pelea Quiero estar con personas Que saquen Lo mejor de mí Que Que tengan El mismo hambre Que yo De ser campeón del mundo Y Nada más Creo que hay Una falta de Comunicación Que Que no lo hubo En el mundial Vos Tu rival ¿Qué sentimientos Tenés Ante tu rival? Lo odias No lo odias Te da igual No te importa Ahí sabemos Que tenemos que ganar Porque las dos Hacemos el mismo sacrificio Lo vivís como algo personal O no No es personal No Que por cierto Después del mundial Yo despedí A mi rival Del aeropuerto Donde ella me dejó Un mensaje Muy importante Que me sirvió De mucha enseñanza Que me dijo Es muy importante Tener No las 500 personas Que yo tenía Atrás Sino La persona ideal La que tenga El mismo hombre Que tú Y saque Lo mejor De vos Ese es un gran Mensaje Que me dejó Ella Somos rival Ahí Sabemos que Ahí Pero de última Es igual a vos Y está Del otro lado Hace el mismo Sacrificio que yo Quiere ganar Igual que yo O sea Respetás al rival Ahí arriba no Pero en la vida Si No Pero podés Respetarlo Boxeando bien O sea No Si Esto es un deporte Sabemos que arriba El boxeo Es uno solo Es una estrategia De pegar Y no dejarse pegar Y Pero No creo En Jamás me pasó De que Porque Que me ganó Lo tomé personal Claro Ni porque En algún momento Boxeamos Lo tomé personal Nunca me pasó Por cierto Hablo con la mayoría De mis rivales Cuando te pegaron Mucho Mucho Que te dolió Mal Cuando Bajé del rino Aunque no creas ¿Por qué? Porque Era Perdió la cobrita Era Wow Perdió Y nadie Se preguntaba Qué me pasaba Qué sentía No me dolió La pelea Me dolió Los rumores El rumro De alrededor Sí Más allá Que yo Recibo mucho amor De la gente Pero Esa parte Me dolió muchísimo Y me hizo Y me hizo más fuerte No es que Tuve Mis momentos Donde Me encerré Lloré Reflexioné Hablé conmigo Y Tomé fuerza Y aquí estoy Creo que Con un criterio Más claro De que se trata Todo Tu viejo Finalmente ¿Por qué Deja De boxear? Mi papá A los 29 años Cuando estaba En su mejor momento Nada Ya casi convocado En la selección De Argentina Amateur Perdió a su hermano Y le tocó Por desgracia Encontrarlo Muerto Se había suicidado El hermano ¿Qué edad tenía El hermano? ¿Tu tío? Sí Era menor que mi papá ¿Cómo se llamaba? Daniel Daniel ¿Y se supo Por qué se mató Daniel? Era muy chiquita Sí, sí, sí Era muy chiquita Para recordar eso Pero En Chaco En ese entonces Por lo que puedo entender Hoy en día A esta edad Casi 30 años Uno se consuela solo Llora solos Hoy en día Tal vez Podemos Tener un psicólogo Las cosas Están más avanzados Y Todavía no No se supo Qué llegó a determinar Esa decisión Él tenía adentro Una tormenta Que apagó así No dejó Ni siquiera una carta Mirá vos Y eso creo que Fue más doloroso Para toda la familia Claro De no poder entender Por qué Porque aparte Dejó un niño Ah, tenía un hijito Sí Y ¿Qué hora tiene? ¿Cuánto? 19 años Ah, ya es un chico grande Ya es un chiquito Grande Y Eso le costó mucho Superar a mi papá Aparte las preguntas De que por qué Bueno ¿Cierto? Es lo que te pasa Cuando alguien se mata ¿Viste? Le llevó A veces dejan un mensaje A veces no Claro Y lo que te angustia Es averiguar por qué Quiso volver Después de estar inactivo A los dos años Tu viejo Sí Y ya no pudo Ya le faltaba motivación No contaba con un equipo Profesional Ni con un apoyo Cuando estábamos Haciendo los dos ladrillos Sonó como una locura Cuando Él se iba a correr Y no tenía ganas Y me pedía Que Que lo acompañe En una bicicletita Al lado Y yo le digo Papá Yo quiero ser Boxeador Y traer el título Al mundo Porque era mi sueño Él era una cosa Que yo admiraba No solo como boxeador Sino como hombre Como padre Siempre estuvo presente Y Es un padre De siete hijos Somos siete Seis mujeres Un varón La educación Que nos dio Es Es admirable Y nunca te dijo Él no boxedes Sí Yo iba ya A la secundaria Cuando Me escapaba Por así decir Que hoy en día No sé Como lo llaman los chicos Rateado Y me iba a entrenar Boxeo Con el mismo técnico Formador de él Ah mira Y en un momento Me dice Tu papá sabe Me dice el técnico De él Que estás entrenando Boxeo Y yo quedaba En apriete Sí No sabía nada Hasta que Me di cuenta Que los rumores Iban creciendo De que yo estaba Entrenando boxeo Entonces le pedí Ayuda a mi abuela Mi mamá Sospechaba siempre Pero ella Se pensó Que era Un caprichito Porque Cuando Me revisó La mochila Del colegio Yo tenía La venda Que le había sacado A mi papá De boxeo Tenía la bendita De él Que se usan Para las manos Y le pedí A mi abuela Que me ayude Porque llegó El día De debutar a Mateo En un pueblo vecino Mi abuela ¿Y fuiste con tu abuela? Sí Mi abuela Le dijo a mis padres Que esa noche Ella se sentía mal Qué divina Tu abuela Que necesitaba Mi abuela Me malcrió mucho Me acompañó Una muy buena amiga Como todas abuelas Creo Y Y fue Le dijo a mis padres Que Necesitaba Que yo La cuide Porque ella No estaba bien Y nos fuimos Te fueron A pelear A qué pueblo Sí Un pueblito Que estaba A 200 kilómetros De mi ciudad ¿Y cómo te fue? Cuando llegué allá Llegó la hora De subir al ring Para mí Era todo algo Pareciera que hice Boxeo toda mi vida Porque vi a mi papá A mis tíos Primos Siempre arriba del ring Y cuando Pero no habías peleado Nunca una pelea entera Nunca Que por cierto Había peleado con una chica Más experimentada Más pesada Porque yo siempre fui De pesos chiquitos Y cuando subí arriba Ahí la gente Ahí la gente Y dos amigos del boxeo De Villa Angela Me pusieron la cobrita ¿Y por qué la cobrita? Porque mi papá es la cobra Ah, ok Pero eligió la gente Pero eligió la gente La cobrita Nunca más cambié Y bueno ¿Y esa pelea Cómo te fue Cobrita? Creo que me habían regalado Un empate Empate Ah, mirá Corrí toda la noche Empate que por puntos ¿No? Claro Empate Salimos las dos iguales Salimos las dos iguales Sí, sí, sí Pero después cuando bajé Le confesé al director técnico Que mi papá no sabía Ah Cuando vos decís Yo quiero ser campeona del mundo ¿No es por plata? No Porque si fuera por plata No No estaría boxeando Claro ¿Cuánto ¿Cuánto podés ganar como boxeadora? El título del mundo En mi casa Gané 60 mil pesos Claro Claro, no es Y de sponsor nada Claro Pero vos cuando tuvieras sponsor Ganarías guita Como para tener algo de plata Pero nada más No No te arregla la vida Ni mucho Ni siquiera me cubre el campamento Donde yo invierto Cuando llamo campamento Llamo la concentración Que nos lleva a prepararnos Para Para este Porque entrenamos todo el año Pero hay un momento Donde nos concentramos ahí Dejamos todo de lado Trabajos y todo Y nos concentramos en una pelea Porque esto Requiere de toda De todo tu tiempo Pero hoy en día Como están las cosas No cubrís Y yo Pago todo Kinesiología Recuperación Todo Sí, sí, sí Hasta las vitaminas ¿Nunca tuviste Viste que existe ese miedo En el boxeo De que te puedan pegar Y quedar mal? Sí ¿Tuviste ese miedo alguna vez? El miedo está siempre presente Hasta incluso Quedar mal de la cabeza O bueno Eventualmente morirte ¿Qué es eso? Yo soy muy consciente De que un golpe Me puede cambiar la vida Yo soy muy consciente de eso Y el miedo está siempre presente De la pelea número uno De aquel entonces Cuando tenía 14 años Y subí al ring Siempre fui consciente de eso Solamente que uno Se prepara Como todo Si vas a rendir un examen Tienes que estudiar Para salir bien Y esto es igual No significa Que es garantía De que salga bien ¿Te cuesta la disciplina Del entrenamiento? O ya no Hasta el turno No Ni siquiera Me desmotivó La falta de apoyo Es muy claro Mi objetivo Y Aunque no crea Y suene raro Perder El mundial Me sirvió de mucho Sí, claro Y sí Me dejó muchísima experiencia Y Pero viendo se aprende Igual que ganando En las dos situaciones Aprendés Digamos Tomar la experiencia Que te deja Claro Y Sí, tuve Mis momentos Donde estuve Bajoneada Donde me costó Arrancar Pero La disciplina siempre Ya es mi estilo de vida Creo que el día de mañana Que deje el boxeo Voy a seguir entrenando Tenés también El tema El tiempo Encima ¿Cuánto tiempo Más podés boxear? ¿Cuántos años Más podés boxear? Eso va Según Las metas Que tiene cada persona Yo tengo Otras metas Que Los tengo ahora A medida que voy creciendo Ya voy a cumplir 30 años Repito El 29 de noviembre Y me quedó muy claro Que con el boxeo No se vive Sí, te abres puertas Te acerca a las personas Como a mí Me acerca el público Me permite hacer otras cosas Como promocionarme Como modelo Promocionar Hoy en día Debuté la semana pasada Con un programa radial Ah, mira Junto a mi compañero Marcelo Ruiz Que es un personaje De Peligro sin codificar Donde también colaboran Los chicos conmigo De Peligro sin codificar Que me da todas esas posibilidades El boxeo Solamente hay que saber Aprovechar el momento Y Y tener muy claras las metas Estoy trabajando En otros proyectos Como sacar Mi propia línea de ropa Claro Todos los negocios laterales Que la fama del boxeo Te da Sí, sí, sí Y que me acerca al público Por cierto Después De que perdí Esta posibilidad mundialista Como te dije Repito Perdí todos los apoyos Tuve que empezar a viajar A desviarme un poquito De Esa dedicación Que yo le daba Full tie Al boxeo No lo podía hacer Porque tengo que pagar Un alquiler Me tengo que pagar Todos los gastos Y mantener un alto rendimiento Es muy caro Y soy consciente Que estoy construyendo Mi imagen En el cual Hablando con cierto Desportista Estamos todos En la misma situación Sí, claro Ahora vos misma En tu pensamiento Te pones Una fecha límite Decís Que se yo 35 no llegué No llegué O ¿Hasta cuánto Puedes boxear? Eso El límite Te lo pones vos Mientras Bueno Pero los 40 y pico No vas a estar boxeando Hay mujeres Que tienen 40 y siguen boxeando Ah, mira Sí, sí Pero Yo no Yo tengo otro objetivo Primero quiero ser campeón Al mundo Después Reimplantearme Y qué viene después Porque No me pongo muchas metas Porque si no No las cumplís Me mareo Primero quiero ser campeón Al mundo Y después se va dando Todo lo otro En el medio Como te decía Hace muy poco Mi coach Hugo Lescano Que es un coach Muy reconocido Me convocó A varias empresas Perdón Prensas De él De comunicación Overbal Donde yo daba La parte De motivación Y le contaba A la gente Mi historia Dejándole un mensaje Que a veces Y creo que es claro Lo que voy a decir Que ser pobre No es un problema Porque yo vengo De una familia Muy pobre Orgullosa El problema Es pensar como tal Quedarte ahí No tener sueños No tener objetivos No formarte Y Me estuve desviando Ya hace Desde que perdí El mundial Bastante Con clínica Prensas Para poder Cubrir mi alto rendimiento Que es muy caro Cuando estás ahí Cuando estás ahí En el medio ¿En quién pensás? Primero ante nada En todo lo que yo paso Para llegar ahí Porque no es un camino fácil No creo en la suerte Yo creo que Hay que trabajar muchísimo Para merecer eso Creo en el karma Creo que Uno cosecha En el karma Creo que uno cosecha Lo que siempre Pero ahí arriba Uno se enfoca Primero objetivo Es No ganar Pasan muchas cosas Por la cabeza Muchísimas Por ejemplo En el mundial Yo me había cansado En el round número 7 Mis piernas No me daban más No tenía aire Estaba frustrada Y por dentro decía No te vas a vencer Vamos Andrea Yo me he motivado Claro Vos sabés que Es más importante La cabeza Que el cuerpo En esos momentos A mí me cuentan Que por ejemplo Es muy común La historia Entre los runners Que hay Los tipos que corren En el 42 Hay un momento A los 30 Que ellos llaman La pared No hay una pared Pero si pasás A los 30 Seguís hasta los 42 Es verdad Y si dudaste Dejas ahí Ahora vos mirá La diferencia Porque el tipo Viene corriendo Y le falta un montón Pero si el tipo Decide seguir No importa Cómo esté el cuerpo El cuerpo Va a obedecer la cabeza Es muy importante Tener el acompañamiento De los psicólogos deportivos Que hoy en día No todos los chicos Tienen la oportunidad De tener ese acompañamiento Pero es muy importante Ser fuerte De la cabeza Un 70% Claro Después físico Y después técnico Pero Donde dudaste Cambió mucho El resultado Y creo que fue Lo que me pasó En el mundial Que en algún momento Dudé Llegar Al rao número 10 Banco Macro Banco Macro presenta su programa Para el desarrollo PYME Con alianzas exclusivas En todo el país Te brindamos herramientas Y capacitaciones Para tu empresa Porque para ser una PYME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Conoce más en Macro.com.ar Macro Cerca siempre Toda historia Termina con final abierto Todos despertando Y yo sigo despierto Toda historia Termina con final abierto Todos despertando Y yo sigo despierto Banco Macro presenta su programa Para el desarrollo PYME Con alianzas exclusivas En todo el país Te brindamos herramientas Y capacitaciones Para tu empresa Porque para ser una PYME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Conoce más en Macro.com.ar Macro Cerca siempre Existe todavía el prejuicio Este de mujeres en el boxeo O no mujeres en el boxeo Son muchas las mujeres en el boxeo Hay cantidades más o menos similares Hoy en día Si no me equivoco Hay 24 campeones al mundo Es la cuna del boxeo femenino Aquí en Argentina Donde más campeón al mundo hay Yo nunca sufrí ni padecí Esa diferencia de decir No al boxeo femenino Yo nunca lo padecí Siempre Mis compañeros Me respetaron Entrené con ellos Entrené la misma cantidad que ellos Las mismas horas Los mismos turnos Creo que tiene mucho que ver Cómo vos te manejás en la vida También Si te manejás con respeto Creo que te van a respetar ¿Y tu vida personal ¿Pudiste acomodarla con la vida deportiva? O sea Que si no tenés novio Vas a casarte Tenés chicos Quedés tener Sí Es muy importante tener el acompañamiento ¿No es cierto? De la persona que está al lado Igualmente Si tenés los objetivos claros Es muy importante también no desviarte Donde algo de eso influya Y te quite concentración Y demás Es como todo O sea Tu vida personal No es tu objetivo primordial Hoy Mi vida personal es muy importante Pero No es lo más importante Es importante ¿Es lo más importante? Es importante Es importante Porque donde me digan No vas a entrenar más boxeo Lo siento Bueno Por eso te digo No es lo más importante Creo que lo más importante para mí ¿Te pasó? Que algún chico que estuviera con vos Te dijera No, basta Dejar boxeo No, nunca No se anima Claro No lo has dicho por miedo Solo por eso Ya queda claro Ya queda claro Que donde No me acompañen con mis sueños No Es imposible que siga ¿Y en tu familia ahora Quedaron boxeadores Practicando O quedaste vos sola? Solo yo sola Es muy difícil Ser constante Y es muy difícil Mantener Ese espíritu deportivo Es muy complicado Y hoy Como están las cosas Como te digo Es muy difícil también Mantener el alto rendimiento Porque requiere De muchas cosas De muchos cuidados Y de mucha formación De muchos profesionales Porque todos cobran En mi caso Por lo menos Desde el preparador físico A todos ¿Sabes ya cuando vas a pelear de vuelta? En finales de abril Estuve hablando con mi representante Osvaldo Rivero Que maneja El boxeo argentino Aquí Y creo que finales de abril Donde yo ya estoy enfocada Para volver con todo Porque estuve ocupada Como te dije Me tuve que desviar Porque ya empecé A hacer otras actividades Sí, a hacer otras actividades Donde me quedó claro Que el boxeo Me puede acercar Pero no me puede cubrir Ciertos gastos Que yo los tengo que pagar Pero finales de abril Yo estaría volviendo Al rey nuevamente ¿Y irías por el título mundial De vuelta? Iría por una pelea Para volver Porque vengo Ya va a ser El 22 de mayo Fue mi última pelea Ya va a ser casi un año Que no peleó Y es muy importante Subir al ring sin presión Igualmente Todas las peleas Son peleas ¿Cuántas peleas te conviene hacer por año? Si vos pudieras manejarlo Pelear cada dos meses Siendo campeón a 10 RAW Sería lo ideal Pero es complicado Que cada dos meses Pongan el presupuesto Que necesitamos Para cubrir un evento Pero eso sería lo ideal ¿Acá en Buenos Aires Peleaste? Si Muchas veces Por cierto Es como mi segunda casa ¿Pero no Vos vivís acá en Buenos Aires? Vivo aquí Ya hace 11 años Y Me Fui parte de la selección Argentina de boxeo Entrené en la Federación Argentina De boxeo O sea Estoy en la sede del boxeo Por cierto Y si ganas el título El cinturón del mundo ¿En qué lugar de tu casa Lo vas a poner? Se la llevo a mi papá Como se lo había prometido Banco Macro Banco Macro presenta su programa Para el desarrollo PYME Con alianzas exclusivas En todo el país Te brindamos herramientas Y capacitaciones Para tu empresa Porque para ser una PYME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Conoce más en Macro.com.ar Macro Cerca siempre Los medios de comunicación BED BED Cerca siempre C type